en eeuu la fda propuso en 1993 que las latas soldadas con plomo fueran prohibidas y esto entró en rigor en 1995 sin embargo aún podemos encontrar plomo en alimentos enlatados aunque según la fda en niveles por debajo del límite seguro el plomo es un metal producido naturalmente que se encuentra en las rocas y el suelo y también tiene muchas aplicaciones industriales debido a su presencia natural y a su larga historia de uso en todas partes del mundo el plomo es omnipresente es decir está en todos lados en el medio ambiente el agua el polvo y el aire en otras palabras el plomo no sólo está en los alimentos enlatados está en el suelo el agua cosméticos pesticidas pinturas golosinas y sus envoltorios vino aditivos botellas de agua y en muchos otros productos más entonces evidentemente está en todas partes pero como hemos dicho anteriormente enfoquémonos en lo que podemos controlar para exponernos lo menos posible como se han reducido los niveles de plomo los alimentos enlatados ya no tenemos que preocuparnos verdad depende principalmente de lo que hay en la lata si es jamón en lata por supuesto que no queremos comer eso qué pasa con las frutas enlatadas sabemos que las frutas y vegetales en general pueden ayudar a protegernos de morir de enfermedades cardiovasculares y cuando se trata de prevenir los accidentes cerebrovasculares la fruta parece ser aún más protectora pero no sabíamos si el procesamiento de los alimentos afectaba este estudio encontró que los productos no procesados en otras palabras frescos principalmente manzanas y naranjas parecían superiores a los productos procesados pero eso era principalmente naranja y jugo de manzana no debe sorprendernos toda la fruta es mejor que sólo el jugo o zumo de la fruta qué pasa con la fruta entera en lata las pautas dietéticas fomentan todas las frutas frescas congeladas y enlatadas sin embargo pocos estudios han examinado los beneficios para la salud de las frutas en conserva hasta ahora las frutas enlatadas no parecían permitir a la gente vivir más tiempo de hecho pasar de frutas frescas o secas a frutas enlatadas podría incluso acortar la vida reducir nuestro tiempo en la tierra por lo tanto quizá las pautas dietéticas deben enfatizar fresco congelado y seco en vez de enlatado espero que hayas disfrutado otro vídeo de planta de revolution punto com si fue así dale me gusta déjame un comentario no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un vídeo y recuerda lo aquí presentado no es una opinión es ciencia